¡Catherine, empiece! ¡Guaruta! ¡Los pies de bicha! ¡Has visto, Dunda! ¡Bravo, Maruca! ¡La pesta, la vida, la Maruca! ¡Está peor que vos vas cuando le vas a venir! ¡Sí, es verdad! ¡Está peor que vos! ¡Está peor que a mí cuando empecé! ¡No, esto ya lo dejaron ya! ¡Oígetelo! ¡Bravo! ¡Bravo, ahí viene el carro atrás! ¡Bravo! ¡Bravo, aquí viene el carro atrás! ¡Ajá, ahí viene el carro atrás! ¡No me voy, ya no caminemos, no jodas! ¡Vaya mi babosada! ¡Vaya! ¡Chocada! ¡La pesta, la vida, la Maruca! ¡Sí, la pesta, la vida, la Maruca! ¡Y a la Mónica también, porque ya se lo dio! ¡Cabón! ¡Gracias a Dios que nosotros quedamos libres de eso! ¡Ay, Juan! ¡Juan! ¿Dónde vas a ir hoy, pues? ¡Sí! ¡Éspale! ¡Mira la Maruca! ¡Mira la Maruca! ¡Mira la Maruca! ¡Espérate! ¡Ay! ¡La hija de la Maruca! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ahí, pues! ¡Le dijeron que vamos a regresar, hermano! ¡No! ¡Ves, peri, que tiene, pero! ¡Cabón, mire! ¡De otra manera ya están encargados! ¡No, de otra cosa! ¡Así! ¡Mira la Maruca, decía! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérate! ¡Tú, pues ya! El acelerador, pero como es automático, él solo va caminando, abajo, no necesitan acelerarlo, ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya, vayanse hasta adelante! ¡Quiero ver, Juan! ¡Por ahí, por ahí! ¡Tú, pues ya está! ¡Tú, pues ya está! ¡Pero da la vuelta, Mónica, como esperado! ¡Tú, pues ya está! ¡Voy a dar la vuelta y grabar con mucho! ¡A nosotros así nos hizo que viera mucho! ¡Sí, es cierto! ¡A nosotros no estaba de día muy difícil! ¡No, lo mismo es! Yo que me lo traje, esto es Chucco, ¿verdad? ¡Mira, qué roja venía la Maruca allí! ¡Y la otra puerta, pues! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hombre! Ya van a parar extras ustedes, ¿verdad? ¿Tienen piso para parar extras? Sí, tienen piso. ¡Ay, hijo, ayer mejor no se van a dejar! ¡No, es Chucco! Mañana lo vamos a lavar para que vaya bien. ¡Ay, usted ande sudando, Hugo! Para que vaya bien, bien, papiririri, el carrito. Por eso vamos a ir de madrugada. Bueno, no se va a llevar todo el reculo hasta allá, vos, Mónica. No puedes dar vuelta, Mónica. No, mira atrás, que sí, todo antes está lleno. Fíjate que cuando a mí la Mónica me enseñó, va. ¡Uy, qué felas, ablada! No, pero está más bonito que el otro. No, está más mejor que el otro. Pero ya prendí en el otro, definitivamente. Desde allá me lo traje yo. El otro, el otro puede que me enseñe a mí también. Yo en el naranjo. ¡Ay, ay, ay! Y ese marica. Mi amor, Regile, te deseo suerte que no vayas a ir a verla con la marina. Te deseo suerte de Iguán. Eso. Aquí está el volante. Te paga la puerta para que te haga adelante. Ahí está el volante. Mira, pues tú lo ves. Mónica, no es tuyo hasta el día 10, pues. No es tuyo hasta el día 10. Catherine, agarralo. Catherine, ¿por qué anda botando pistos? Quiero venir, puedo, muchachos. Fuerte, bebé. Oye, Mónica. Se vio para arriba, venía a lo puesto. Ya está, ya. Jodarria. 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 Mentira. En la noche de ayer pasaban muchas cosas, ¿verdad? Sí, anoche. Inolvidable. Más, más, más los minutos. Aparte de otros. Aparte, aparte de los últimos, aparte de los últimos momentos. No, los últimos minutos, los últimos minutos de la noche, ¿te acuerdas? ¿Por quién va a ir a eso? Fuerte, cariño. Tener sostenido el grande, el otro. Este, el de la parte. Tener sostenido, ahora apretar la chavolita para arriba. Quizá uno no va a dejar que lo pueda pasar moliendo las calinas. Ahora apretarle esto y lo bajar para la D, donde tenga rojito. Apertar chavolita. ¿Está rojito la D? Vaya. Ahora, ahora soltá el otro. No, soltalo. Dejá el freno, soltalo. Es que él solo... ¡Ah! ¡Ah! No me llevo a caminar los freguemas que van a mover, van a ver todo movido. Los suscriptores, nada. No vale la pena, dijo aquel. A mí la tomo en fuego. Ya, es que Juan puede porque puede manejar moto. Digo yo, va. Ajá. Porque hay personas, hay personas que pueden manejar moto y no pueden. Ajá. Pero al principio así va porque no había un solo... Ajá. 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 No me llevo un solo, y viene un carro ahí. Ajá. 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 ¿Oíste lo mismo que yo? Sí, tenés que tener que amar el pelo. Tenés que yo amar el pelo. No quiero ya ir allí. ¿Oíste? Sí, igual que yo me había quedado atrás todavía. Está chingado. Oye, está chingado. Está chingado. ¿Cómo es el maquillaje? ¿Cómo se ha hecho el maquillaje con el chino? ¿Qué se hicieron? Ya, no, otra vez. ¿Oíste, pues? ¿Y qué oíste, pues? A ver si oímos lo mismo. Espérate, espérate. Mira, ¿y por qué te quedaste ahí? Yo cuando escuché. Yo no había escuchado todavía. Hasta después todavía me dejé el corazón. Yo cuando escuché esto por el dijerito me chivieron, fregues. Me asusté. Bueno, ¿y ya estás córica? Ahí, pues, vamos a ver. Ahí viene. Se van a morir. No crees. Vamos a verte, ¿verdad? Mucha. ¿Será? Seis minutos ya y me apareció la mónica con Juan y la maruca. Y más que un poquito. De donde te queden. Andar de noche. Solito, me lo cuentean aún. Yo acuérdito. ¿Sí? Las luces están prendidas, será que tuvieron algo. nos asustaron nosotros nos habíamos quedado parados bueno y que no son ustedes ya les vamos a dar porque andas manejando carro te la picas ni es ni tuyo y te la andas picando solo porque lo alquilo por 24 horas y la andas picando si querés le digo yo a mi novio que me mande para que lo alquile 5 días para que no te la andes picando ¿pero llevas la cartera Mónica? no ¿sí que la cartera lo lleve? dale dale es que acá tienen los nervios la friegan la aroca ya le gustó ya dígale gracias a ti Amara por la lámpara cuando ustedes vaya a pegar el guanchado ahorita despacito ¿tú o no? tenémelo ya me salía para la villa de un ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué te decía que leí? no pero bien perdón no y ahí sin maravilla solo la mónica de pie para ver atrás no pero en medio de hacer buena aceleraba abusaba sí vámonos no me van a ir a quedar pegados el carro azul que está allá yo leo la mente ya vamos a ver que ya van a ir a quedar pegados el carro azul que está allá yo leo la mente ya vamos a ver que ya van a ir a quedar pegados Juan te apesta la vida va cariño si eso vemos les apesta la vida ya veo puro loquito andamos aquí en nosotros nosotros aquí a pie dando vueltas me engano nos asustaron la mónica me dio 25 vamos a comprar un jugo cada uno yo mira oíme cuando yo escuché lo feo va yo no mamadita y yo no yo como yo había que correr pues yo no sabía por qué yo pensé porque ya se veía no yo te dije pues yo te dije oíte dije yo pero yo pensé que algo había pasado con los dichos y yo me quedé todavía así y después cuando lo escuché no me viene tarde nada ya me se me da miedo sí mamía yo ya o maruca no está contento observante hoy no va a poder dormir la maruca hoy sí va a parar hoy sí va a poder dormir la maruca le digo maruca así para ir a parar no yo ya sé me dice me dice pasito 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 me dice pero nosotros nos asustaron por la culpa de ustedes la verdad la atención nos pone la desgraciada pues si va eran turbia que es turbia ahorita mala turbia no no ay ay dios mío tengo susto hey cabal nos asustaron a ver vamos a ver otra vuelta nada más eso yo no sé más no 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 si yo no sentí vos Katherine miren hasta dónde llega la lámpara buena cámara buena buena lámpara no la tía me lo ve qué pasa allí nos asustaron allá arriba donde está el oscurito cabal allá nos asustaron por el palo ese y qué se pusieron a chistar una risa y yo cuando yo ya sube vayan 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 pero llevan el ferro lazo pero estaba alumbrado ahorita sí nos asustaron ya está contenta dice que ya puede manejar ella lo voy a volver mañana por allá de dónde vamos no voy no voy no voy con qué miedo me voy a llevar ahorita hasta la casa te lo voy a dar a vos para aquí para arriba y después a la calle y después a la luca para allá por allá yo ya puedo hija sí de veras van a crisón y hey para dónde vamos mañana mucha fíjate que en el carro vamos a ir mire qué chiva la lámpara que mandó la tía esta la baja sí cabal es cierto no es achambrosa yo ya me voy bueno vamos a ir a comer pupusita muchas regresamos en otra serie y por cierto ahí viene la baruca ve chivo chivo y no quería venir denle un aplauso a la baruca mucha mirala está contenta pasito 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 sí ya estuvieron pero para llevar para llevar las puses ah está buena ah pues sí para llevar bien bien ahí vamos va el de 5 creo andamos ahí va sacalo por si no ve sacalo ahí en el ojito bien bueno entonces nosotros vamos mañana para la libertad para dormir a un hotel y y después vamos para no lo vamos para para lago de cuatepec así de que llevamos un un vámonos tour queremos que te busque una paloma ahí a ver sentate si bien déjale si tiene que nos vemos hasta la próxima vamos vámonos para dónde van vamos vamos